Me vine a vacunar, ya estoy vacunado, así que el tiempo, la edad, me daba todo, el domicilio, así que nada de vacuna bit, como se dice ahora, algunos privilegiados. Yo creo que esperé como correspondía y a dónde me correspondía, así que todo viene agradecido a las enfermeras y a todo, que la verdad que es muy bueno. Luis, lo llevo al plano político, este es un año que va a haber elecciones. Primero preguntarle qué opinión es esta intención de algunos gobernadores de suspender las PASOS y segundo, en cuanto a este tema, ¿tiene pensado ser candidato, presentar candidatos a usted en la provincia? Mirá, el tema de las PASOS es un tema que, objetivamente te digo, en esta intermedia está perdiendo el gobierno nacional las PASOS. O sea, está con problemas, sin ninguna duda. Está pagando un costo muy alto, muy caro. Creo que la pandemia no la han llevado bien, indudablemente. Indudablemente hubo muchas equivocaciones y además el tema de la economía. El tema de la economía también es un tema que la gente en general también ha sufrido bastante. Y estos temas también del doble comando políticamente que no le hace bien a la Argentina. Argentina es un país presidencialista. Y todos vemos que realmente todas las decisiones se toman a través del Instituto Patria de la Vicepresidencia. Entonces, yo creo que el tema de las PASOS están los que entienden que pueden perder la elección y no sé si ustedes tienen en consideración que acá se juega nada más ni nada menos a dónde está el poder que está ejerciendo la vicepresidencia. Se juegan senadurías y se juegan diputaciones nacionales. Entonces, si pierden el Congreso, que ya lo han sufrido en otras oportunidades, con Néstor Kirchner inclusive como presidente, que fue allá por el 2011. Y creo que esto trae un desgaste que vos sufras en la intermedia una derrota a luz vista de dos años más que tenés que seguir gobernando. Entonces, este es uno de los problemas que hoy están divididos, opiniones en las cuales están los que quieren que no haya PASOS, aduciendo la pandemia y también, indudablemente, el tema económico de muchas provincias. Porque ustedes saben, la mayoría que lo han pedido han estado en Catamarca, que fueron alrededor de 10 provincias y seguramente habrá otros gobernadores más que no quieren PASOS. Pero bueno, este es un tema que lo tienen que tratar a través del Congreso. Y el otro tema político, te digo, que yo creo que es muy prematuro hablar. Me une una gran relación con el Gobernador. Ustedes saben que esto es un tema de la historia, desde que yo empecé a trabajar fuertemente aquí. Raúl siempre estuvo al lado mío trabajando con los mismos objetivos. Y yo sigo creyendo que lo que yo creía que podía haber hecho yo allá desde el 2003 en adelante, yo creo que Raúl lo va a poder llevar adelante. Objetivos, claro, que tienen que ver con otra Catamarca. Y tengo plena fe en él. Y bueno, estamos trabajando, conversando, buscando capitales que vengan a invertir a Catamarca. Y se ha encontrado con este problema que lo viven todos, lo vivimos todos, que es el problema de la pandemia. Pero ya les digo, acá hay una intermedia, se juegan nada más y nada menos que la senaduría, tres senadores, se juegan los diputados nacionales y también se juega seguramente también la estabilidad, la fuerza del gobierno. ¿Qué le ha parecido la aparición nuevamente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de Esfera Pública? ¿Ha empezado a tomar como más poder? ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Mirá, a mí no me gusta hablar con el diario El Lunes. Bueno, ustedes tomen el video que está viralizado permanentemente, que seguramente lo usa la oposición, lo que yo manifesté cuando la hoy vicepresidenta elegía como presidente a Alberto. Y bueno, se ha dado en el 100% de lo que dije, de que en definitiva la que iba a gobernar era Cristina. Y lo está haciendo, está gobernando Cristina en un 100%. O sea, lo vemos diario en todo lo que significa la política, la economía, los puestos que hay en el gabinete, cómo está distribuido el poder, un pedacito para Massa, un pedacito para Alberto, y el resto para la Cámpora y para el Instituto Patria. Este es el loteo que hubo a nivel nacional del gobierno, ¿no? Así que por eso digo, no, a mí no me extraña, a mí no me extraña para nada lo que está sucediendo, porque lo dije antes, no lo digo hoy. ¿Cree que en este caso Cristina va a necesitar senadores cercanos a ella en la próxima elección? No, no tengas dudas, no tengas dudas. Bueno, ahí está el problema. El problema vos lo tenés en la provincia, por ejemplo, te doy ejemplo, Santa Fe-Córdoba. Santa Fe-Córdoba, se eligen seis senadores, tres en cada una de la provincia, y donde pueden llegar a perder los seis senadores. Hoy Santa Fe está con problemas para que tenga. Y así en diferentes provincias donde se van a elegir senadores y se van a elegir diputados. Ustedes saben que en la Cámara de Diputados no tienen la mayoría, necesitan alianza, y en el Senado, indudablemente, también van a necesitar manteniendo hoy que tienen mayoría. Pero corren peligro, corren peligro de perderla en estas elecciones. ¿En este próximo mes de octubre va a jugar vos, Hernán? Mirá, me están pidiendo que vuelva a presidir Chacarita, que hay ahora. Me están pidiendo, por supuesto, tengo elección en el gremio. En el gremio se eligen nuevas autoridades. Y también se eligen nuevas autoridades en la Confederación General del Trabajo. O sea que tengo bastante tarea y en todas uno está, porque uno realmente me toca, por ser inquieto, me meto en todo. Pero te digo que es difícil. Yo tengo prioridades y, bueno, yo creo que esto confío en el gobernador, que en definitiva está. Nosotros tenemos nuestro partido, lo vamos a fortalecer. Tal es así que voy a charlar con los compañeros. Estamos en un momento donde no puedo hacer reuniones multitudinarias, porque sería ir en contra de lo que realmente uno tiene que tener cuidado. Pero ya vendrá en el tiempo donde nosotros, a través de nuestro partido, vamos a tener plena presencia. ¿Van a ir acompañando a Jalibre? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Vamos a acompañar, vuelvo a repetir, vamos a acompañar al gobernador. El gobernador necesita fortalecerse a nivel nacional con los senadores. Porque a la medida que vos tenés senadores y diputados, y la habilidad de esos senadores diputados, para que consigan en el orden nacional, como consiguen todos, son lobistas, tienen que ser lobistas, tienen que ser realmente que el voto tenga que ver con que en el presupuesto vayan para la provincia, ¿no es cierto?, obras que beneficien realmente al crecimiento de la provincia. Y estas son tareas que las tiene que saber el gobernador. El gobernador tiene que tener, vuelvo a repetir, senadores propios, diputados propios, y tiene que fortalecer acá en la provincia la Cámara de Diputados y la Cámara de Astronomía. Ese es el poder que necesita el gobernador realmente. Jalí es nuevo, recién empieza, lo están acompañando, pero necesita fortalecerse de acá en Esmas. ¿Por qué se me está haciendo bien las cuestiones? No he visto nada. Lo que yo estoy viendo, que sí ha tenido el gobernador, ¿no es cierto?, a través de la presencia del presidente acá un par de veces ya, y creo que ha conseguido recurso Raúl. Creo que Raúl ha conseguido recurso. En algunos aspectos, Catamarca votó, los legisladores votaron realmente cuando hacía falta los cuoros, y bueno, yo creo que esto es lo que hay que hacer prevalecer, que lo hacen otras provincias con mucha mayor picardía, o sea, tienen mayor presencia, mayor picardía para negociar y para que vengan obras para Catamarca. No tengo duda que hoy el gobernador es el que tiene la presencia fuerte política en el orden nacional. Luis se fumoreaba de que su sobrino, la actual concejal Mascheroni para Capital, podría ir a la Secretaría de Deportes. ¿Lo habló esto con Jalil, o es solamente un rumor? No, 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 está hablado. Está hablado, porque el ministro del área, Máximo Rivera, Masi, también lo quiere, y yo creo que pueden cumplir una función muy buena, espectacular, porque yo los puedo ayudar en lo que tiene que ver con todo lo que es el deporte, y lo que es el turismo también. O sea, uno le puede dar una mano porque son jóvenes creadores, impetuosos, así que esto se puede dar en días más, días menos, lo estamos hablando, cual es conveniente, también porque, a ver, yo tengo cifradas esperanzas en Masi, en Mascheroni, de que tiene un futuro político en Catamarca. Y bueno, también son cosas que hay que evaluarlas, porque si vos vas a la gestión, tenés que hacer una buena gestión, como reconocimiento. Usted no se olvide que de allí salió Brumé, que en su momento también hizo una buena gestión, y apareció como tenía la aspiración de ser el intendente. ¿Entonces está hablado que asume Mascheroni en los próximos días? Está hablado, se está viendo, el gobernador está evaluando cuándo es el momento, pero es un tema que está conversado, y esto es resorte del gobernador que acomode las piezas a él. ¿Qué evaluación hace del primer año de Jalí como gobernador, teniendo en cuenta, por ejemplo, ya lo dijo usted la pandemia, pero hubo temas económicos, el tema del avión, del sobresuelo, funcionarios? Bueno, yo creo que lo del sobresuelo, los funcionarios, se dio marcha atrás. Sí. Lo que a mí me gustaría es que se dé marcha atrás también lo del avión. Ah, bien. Yo creo que no es el momento, yo creo que hay aviones que pueden cumplir las mismas funciones, y creo que las pueden cumplir bien, sanitariamente, todo para lo que se quiere. Así que yo creo que esos son los temas que también lo tienen que evaluar, pero vuelvo a repetir, ligeramente no podés hacer una evaluación. Lo que sí sé, porque lo conversamos, está con grandes proyecciones, ¿no es cierto? De potencializar el interior, donde exista el trabajo genuino, y todo lo que tenga que ver con el campo, sea el consumo de nuestra provincia, y poder también, sin ninguna duda, exportar. Este es uno de los grandes temas. El otro gran tema está planteado con el agua en Catamarca, que tiene muchos años, donde está proyectado también, ¿no es cierto?, resolver el tema, que son temas hidráulicos que necesitan mucha plata, pero es un tema a resolverlo. Porque si vos querés que vengan a la provincia, capitales, tenés que tener luz, gas y agua. Y son los elementos que lo tiene claro, que hay que ver. El otro tema, que también está planificado, crear en Catamarca, en el ámbito de la salud, el hospital. Un hospital que realmente, el que tenemos hoy, que en aquel momento suplantó al San Carlos Bautista, hoy realmente también queda chico, y con grandes problemas, cada vez que llueve, cada vez que tenemos problemas. Entonces, también, son elementos que hacen a la estructura de la provincia, en el tema salud, de que tenga Catamarca un hospital en todos los niveles, para su atención.